Zona Metropolitana y la 95.7 FM en la Zona Norte. Saludamos también a quienes nos están viendo en este instante a través de www.radionatividadtv.com a través de nuestro canal de Youtube Radio Natividad y las diversas redes sociales. Llegamos a todos ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy nos unimos a esta meditación del Santo Rosario donde vamos a meditar estos misterios dolorosos, estos misterios de dolor donde nuestro Señor Jesucristo padeció, fue crucificado y murió. Si desean comunicarse a partir de este momento aquí a cabina para participar en este Santo Rosario lo pueden hacer a través del 343-1662. Les repito 343-1662 para que se comuniquen aquí a cabina y nos acompañen en esta meditación del Santo Rosario. Hoy me acompaño aquí a cabina mi hermano en la fe, Jorge Sandoval. Bienvenido Jorge. Muchas gracias hermano y saludamos a todos aquellos que se unen a esta obra rezo del Santo Rosario. Oramos por ustedes, por sus intenciones y también por su acción de gracias para que el Señor nos asista y con agarrados de María Santísima ella lleve todas esas súplicas intenciones en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a encomendar en este Santo Rosario todos y cada una de sus intenciones de las intenciones de los que nos están sintonizando en este momento por las intenciones también de los que están allí en una sala de hospital padeciendo con un quebranto de salud para que sea el mismo Jesús que pase su mano sanadora sanando esa dolencia, ese quebranto que pueda estar teniendo también por los que están pasando en alguna turbulencia en alguna situación difícil para que puedan reconocer y ver ese rostro de Jesús y saber de que con Jesús todo es posible que con Jesús es el salvo del camino. También vamos a encomendar en este Santo Rosario las intenciones del Santo Padre el Papa Francisco las de nuestro obispo Monseñor Mario Moronta la de todos los periódicos de nuestra diócesis también vamos a encomendar especialmente a nuestra radio, Radio Natividad que está en su décimo cuarto aniversario y a todos los servidores que hacemos vida aquí en Radio Natividad y en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén también quiero encomendar en este Rosario a todas esas personas que están allí en sintonía que están allí necesitando de esa palabra de Dios para que puedan abrir ese oído a esa palabra de Dios a ese Jesucristo que está allí tocando esa puerta y esperando tenemos llamada telefónica, muy buenas tardes se cayó la llamada vamos, no sé si Jorge tiene intenciones para este Rosario sí Señor, oramos, oramos por todos aquellos que están necesitando nuestra oración no solamente física sino espiritual oramos por los enfermos oramos por todos aquellos privados de libertad y los que están pasando por algún episodio de tristeza, de depresión para que el Señor los asista, los favorezca y puedan salir siempre adelante en su nombre hoy justamente que meditamos estos misterios de dolor pues Jesús le da un sentido a nuestro sufrimiento humano sabiendo que el dolor, la tristeza no tiene la última palabra sino es la gloria la acción de Dios en medio de nosotros que nos permite continuar y no estancarnos en ese momento difícil que estamos pasando muy bien tenemos llamada telefónica, buenas tardes buenas tardes ¿con quién tenemos el gusto? con María Ignacia María Ignacia ¿de dónde nos llama? del barrio Guzmán del barrio Guzmán ¿Señora María tiene alguna intención para este Santo Rosario? sí, cómo no ofrezco este Santo Rosario a la Santísima Virgen María de Jerusalén de Gésemaní en todas sus evocaciones muy especialmente en la Santísima Virgen María Auxiliadora y la Santísima Virgen de Perpetuo Socorro la Santísima Virgen de Consolación y la Santísima Virgen de Guadalupe para que interceda ante nuestro Señor Jesucristo su Hijo y nos lleve al corazón al amor del Padre en su Santo Espíritu y remedie todas las necesidades de la familia a nivel mundial muy especialmente Venezuela todos los padres que en estos momentos están careciendo de las necesidades espirituales y materiales para velar por sus hijos los hijos de Dios los cuales están encomendados en la formación de ellos muy bien vamos a iniciar diciendo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén primer misterio doloroso la oración de Jesús en el huerto Jesús va a Getsemaní con los discípulos toma consigo a Pedro, Santiago y Juan comienza a sentir pavor y les dice me muero de tristeza quedaos aquí y está en vela se postra en tierra y suplica Abad Padre si quieres aparta de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya la angustia que siente le hace sudar sangre tres veces va donde los discípulos y los encuentra dormidos se presenta a Judas acompañado de gente con espadas le dice maestro y le da un beso palabra de Dios te alabamos Señor Señora María comienza con el Padre Nuestro comienza con el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María Dios te salve María ruega por nosotros pecadores ahora y bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María Dios te salve María ruega por nosotros pecadores bendito es el fruto de tu vientre bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida María Madre de Gracia Madre de Piedad y Misericordia defiéndenos del enemigo y Ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Señor oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno que va al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas en tu divina misericordia Amén Amén el Rosario de María nos libre de todo mal Amén alabemos noche y día la reina celestial Amén Muchísimas gracias Señora María por haber comunicado con nosotros Continuamos en esta meditación del Santo Rosario Ustedes también pueden comunicarse con nosotros a través del 343-1662 y participar en este Santo Rosario aquí en Cabina Vamos a meditar el segundo misterio Segundo misterio doloroso la flagelación del Señor Dicho esto Pilato volvió a salir a donde estaban los judíos y les dijo No encuentro ningún delito en él pero ya que es costumbre vuestra que por Pascua os ponga en libertad un preso ¿Queréis que os suelte el rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar diciendo A ese no a Barrabás Barrabás era un delincuente entonces Pilato mandó a azotar a Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María es Madre de gracia Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce corazón de María sé la salvación del alma mía San José ruega por nosotros continuamos en esta meditación del Santo Rosario donde estamos meditando estos misterios dolorosos donde conmemoramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo recordamos que tenemos disponible nuestra línea telefónica aquí en cabina a través del 343-1662 para que nos llamen y participen en este Santo Rosario continuamos en la meditación del tercer misterio tercer misterio doloroso Jesús es coronado de espinas entonces los soldados llevaron consigo a Jesús al pretorio la residencia del pretoro reunieron en torno a él toda la compañía lo desnudaron y le echaron encima un manto de color rojo después trenzaron una corona de espinas y se la encajaron en la cabeza en la mano derecha le pusieron una caña doblando la rodilla ante él se burlaban diciendo salve el rey de los judíos le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza terminada la burla le quitaron el manto le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificarlo palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús tenemos llamada telefónica buenas tardes buenas tardes ¿con quién tenemos el gusto? ¿con quién hablamos? buenas tardes buenas tardes ¿sí? ¿con quién tenemos el gusto? con Saiz Márquez ¿con quién? con Saiz Márquez Saiz ¿de dónde nos llama? de Puerto Ría cerca de la iglesia del buen pastor muy bien ¿tiene alguna intención para este ministerio? en especial por nuestros hijos que están fuera del país ¿sí? ¿se nos cayó? ¿estaremos en la línea? eh dice con el Padre Nuestro por favor Padre Nuestro Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María es Madre de Gracia Madre de Misericordia en la vida y la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líganos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesidades de infinita Misericordia Amén se la salvación del alma ruega por nosotros muchísimas gracias Madre por haberse comunicado con nosotros y habernos acompañado en esta meditación del tercer ministerio continuamos aquí en la meditación del santo rosario le recuerdo que ustedes también pueden comunicarse aquí a cabina a través de el 343-1662 para que participen y nos acompañen en este santo rosario continuamos en la meditación del cuarto misterio cuarto misterio doloroso Jesús sube al calvario con la cruz a cuestas los soldados sacaron a Jesús para crucificarlo pasaba por allí un hombre llamado Simón de Sirene que volvía del campo y lo obligaron a llevar la cruz a Jesús lo condujeron hasta el Gólgota que significa la calavera palabra del Señor te alabamos Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros cuando andamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte ampáranos, gran señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebido. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Continuamos en esta meditación del Santo Rosario. Les recuerdo que pueden comunicarse aquí a cabina a través del 343-1662. Continuamos en la meditación del Quinto Misterio. Quinto Misterio Doloroso. La Crucifixión y Muerte del Señor. Al llegar al Calvario, le crucificaron. Jesús exclamó, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Al ver a su madre, dijo, Mujer, este es tu hijo. Y luego al discípulo, esta es tu madre. Desde ese momento, el discípulo la acogió en su casa. Después dijo Jesús, Tengo sed. Le acercaron a la boca una esponja con vinagre. Una vez que lo hubo probado, agregó, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Al verlo ya muerto, un soldado le atravesó al costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Para que nos escriben, y para el eterno descanso de Luis Felipe Ortega Castillo, Eloy Méndez Pérez, Rogelio Méndez Arciniegas, José Rogelio Arciniegas, con todas las benditas ánimas del purgatorio, nos escriben desde Tariva. No sé si Jorge tiene alguna intención por allí. Bueno, de manera especial, en este misterio contemplamos de donde brota la misericordia del Señor, la sangre y el agua. Por eso no tengamos miedo de mirar a Jesús, no tengamos miedo de dejarnos encontrar por el Señor, porque Él siempre nos va a esperar con los brazos abiertos, porque esa fue la diferencia entre Judas y Pedro. Judas se apartó del Señor, en cambio Pedro se dejó encontrar nuevamente por Jesús, y esa es la misericordia del Señor, dejarnos encontrar y dejarnos amar por Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Virgen Purísima y Castísima. Antes de su santísimo parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima. En su santísimo parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima. Después de su santísimo parto, haznos, Señora, mansos, humildes y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Saludamos a la Santísima Virgen con Dios te salve, y decimos Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve a ti, llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Letanías de Nuestra Señora Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre y Virgen, ruega por nosotros. Madre Sin Mancha, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre el creador, ruega por nosotros. Madre el salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso venerable, ruega por nosotros. Vaso insignia de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Madre de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina llevada al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de todos nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen, gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Tienes una oración? Vamos a hacer la oración a Jesús de la Divina Misericordia. Hoy en ese quinto misterio, que vimos cómo salía del costado del Señor, de su corazón traspasado agua y sangre, en el cual fue el manantial de su misericordia. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelva a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti celestial princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, madre mía, y para eso danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Agradecemos a todos los que se comunicaron con nosotros aquí a la cabina y participaron en este Santo Rosario. También a quienes nos siguieron a través de www.radionatividad.tv.com, los que nos vieron también a través de nuestro canal de YouTube y las diversas redes sociales. Jorge, se despegue de la audiencia. Muchas gracias a todos los que sintonizaron y estuvieron con nosotros en el rezo del Santo Rosario. Que Dios les bendiga, que Dios les favorezca, y María Santísima, Madre del Buen Consejo, siempre los lleve de su mano y para adelante siempre, en el nombre del Señor. Amén. Estuvimos con todos ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Lo dejamos con la señal de Radio Natividad, la misora católica del Táchira, en su decimocuarto aniversario. Y en breves instantes, con la fuente y culme de todos los cristianos, la Santa Eucaristía. Feliz y bendecida tarde.